Si vas a mi restaurante te regalo la empresa y mi corazón Si seguro queda lejos Te gusto que te lo hayan regalado Ay gracias Cristian Ojalá fuera millonaria para comprarme todos los productos que quisiera Pero tendré que subir muchos videos de Get Ready With Me y tutoriales Para que las marcas me encuentren Ya sé, mucho calor Mucho calor ¿Tú gustas la pizza con piña? Si, yo creo que si Yo no juzgo gustos Estoy triste Es que ese maño, es que no supongo que sea tan estúpida Que me haya llegado algo que compré Y haberlo hecho así Porque mi dedo fue el estúpido Bueno De los novios que he tenido Nunca me han regalado cosas que así pues Me han regalado llaveros Bueno No duró ni 5 minutos como nuevo Eso es tan deprimente Fuck ¿Qué te regalaron en el restaurante? No sé por qué No sé por qué me lo regalaron Ok Hubo uno Que hice fotos para un restaurante Que me regalaron la comida Que me regalaron la comida Porque me tomé las fotos Porque pues Si Ok Lo que se me dañó Es esto Es un poco expensive Porque Cuesta de 8 dólares Y me acaba de llegar Me acaba de llegar Y Lo abrí mal Y pues Le hice una bola Aquí No sé si la ven Ah Puta Madre bro O sea No 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 Ya Ahora sí Sí me maté Dios Ahora sí me maté Ahora Sí me maté Dios mío Ya matame Por favor Mátame Ya Ya matame Mátame bro Mátame Mátame por favor Ya matame Mátame Mátame Dios No puede ser Ay no Ya Ya me quiero morir Es el calor Ay Dios Ya matame Mátame Dios En Panamá no lo venden En Panamá no lo venden Mejor llévame contigo No se quebró del todo Pero Quedó en el suelo Parte del producto Llévame Dios Llévame Dios Me tardó dos semanas Que llegara De paso Una semana Pero me tardó Que llegara No es que no lo venden No es que no lo venden No es que fui descuidada Es que el calor Me Puso nerviosa No importa No importa ya nada Mejor Mejor no se los enseño Para que No se vuelva a dañar más Mejor Mejor no enseño más nada Porque sé que se me va a dañar Dios Ya por favor Mátame por favor Mátame La vida para ti Tiene sentido No De paso Esa pregunta Que me hiciste Es la que No me deja dormir Por las noches Si la vida Tiene sentido O sea Bro ¿Por qué me tienen que pasar Estas cosas? Ay no Y tan bonito Que estaba Ni modo Es una marca famosa Entre el mundo De las mujeres Y el make up Y Sephora Se llama Es el blush De Patrick Ta Que es el dúo De crema Y Se Y se me acaba De romper Gracias López Oh my god Es un milagro Que Adrián Se haya unido A mi life Te gustan mayores Se Sephora De Jeffrey Brand No es Patrick Ta Patrick Ta ¿Dije Patrick Ta O que dije? Yo te compro Dos No te preocupes Son un poco Caros Pero Bueno A mi me tardó Como Un poquito más De la semana En llegar Ya solo Ya solo estás Con famosos Eso no es así Adrián Literalmente Solamente Me invitaron Ayer En live Una vez Y Eso si me sorprendió Porque si era Alguien famoso Pero Eso no significa Nada Es un tipo Mexicano Que nunca en la vida Voy a conocer Puedes decir Precio O sea Si es un poco Caro Costó 38 dólares He tenido Más caros Pero Este me hacía Tanta emoción Y se me dañó Literalmente Me acababa De Hoy Hoy Antes de hacer Live Fui a buscarlo Para enseñárselos Y Ni modo La vida me odia O sea Definitivamente Ay no ¿Por qué me haces esto? Dios Pero bueno ¿Qué te puedo decir? 38 Fueron 38 dólares Pero es que Estaba Estaba Guardando dinero Para comprarlo ¿Saben? Y lo compré